Y se viene este encuentro, edición número 9 ya del encuentro de Platería Griselda. ¿Cómo anda usted? Cuéntenos más detalles de todo esto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gonzalo. Mucho gusto. Un placer estar con ustedes. Bueno, les cuento que el próximo 9 y 10, es decir, el fin de semana que viene, estaremos en el Museo Conrado Hacenauer, en Oro Verde, desarrollando el encuentro regional de Plateros y Plateras, que consiste en una exposición, el encuentro, por supuesto, de los plateros de la región, y la puesta en oferta, ¿no es cierto?, de una feria también, ofreciendo productos de nuestros plateros y de artesanos de otros oficios tradicionales. Este encuentro va a tener su inauguración el día sábado a las 19.30, ese día cierra a las 21, y el domingo es todo el día de actividad, por supuesto que continúa la exposición, y se van a hacer una serie de actividades. Para empezar, trabajo en vivo, tanto de estos otros artesanos de oficios tradicionales, así como de nuestros compañeros plateros. Y se va a hacer un, no quiero decir una clase, pero sí una charla sobre la confección de cinceles, que son el alma del trabajo que hace el platero trabajando las piezas. Esto resulta interesante desde el momento que, en general, no se conoce cuáles son las características de esta producción, de esta elaboración, y bueno, se van a construir algunos cinceles ahí también a la vista del público. Perfecto, Rizelda. Y queremos que le cuente a la gente, aquellos que quieren concurrir, cómo hacen, si es con entrada libre, si hay que pagar, y básicamente con qué elementos se van a encontrar allí. Bueno, la entrada es libre, es libre y gratuita. Bueno, nosotros contamos para el desarrollo de esta actividad, con el apoyo del municipio de Oro Verde, esta actividad ha sido declarada de interés cultural por parte de la Honorable Cámara de Senadores, y por la Secretaría de Cultura de la provincia de Entre Ríos, y por supuesto por el municipio de Oro Verde. ¿Con qué se van a encontrar? Bueno, se van a encontrar con los puestos, se van a encontrar con alrededor de 100 piezas producidas tanto por alumnos del taller de formación de plateros Lágrima de Luna, como de plateros que pertenecen a la Asociación Civil Entre Ríos de Plateros y Plateras. Esta actividad nos permite también encontrarnos a quienes estamos dentro del oficio para charlar acerca de cuáles son las actividades que pensamos posibles que sirvan en varios sentidos. En primer lugar, como parte de una producción artesanal que forma parte de la economía social. Pero por otro, contribuir también a la difusión de la actividad y a contar que es posible aprender a cincelar, a calar, a repujar, todas esas técnicas que se desarrollan desde el hacer platero. Por ahí se habla muchas veces de que a lo largo de los años algún tipo de oficios, algunos trabajos se han ido perdiendo. El del platero, platera, ¿cómo está en este momento? ¿Hay gente joven también que se dedica a ello? ¿Cómo estamos acá en nuestra región? Bueno, no me animaría a hablar en términos generales, pero por lo que nosotros venimos percibiendo, al menos en el taller Lágrima de Luna hay muchos jóvenes aprendiendo. Vemos otros que estamos viejitos, pero tratamos de seguir aprendiendo. Pero hay jóvenes interesados en la actividad y por ahí es una actividad que te captura, cuando empezás a meterte en el aprendizaje, ver que uno puede producir una pieza es algo maravilloso y que puede aplicarla en algo tradicional, como la platería criolla, que es el eje sobre el que nosotros trabajamos, como en otro tipo de producciones para otro tipo de intereses. Aquí lo interesante es que el ver trabajar a otros, el ver a otros empeñarse en el desarrollo de alguna pieza en particular, siempre nos enseña esa observación y el escuchar a los que saben, por supuesto. Totalmente. ¿Cómo hacen para contactarse con usted, Griselda, para conocer más detalles sobre este encuentro puntual o la actividad, para acceder a más información? Bueno, nosotros tenemos un correo que es el de Plateros en Oro Verde, así, todo junto, arroba Gmail, que es el punto de contacto. También estamos en Instagram y en Facebook. Así que son varios canales por los que pueden entrar en contacto. Y si no, dirigirse al Taller Lágrima de Luna en Oro Verde, no me acuerdo, Los Mirasoles, es la calle en que está el taller, como para incluso mirar qué es lo que hacemos. Pero la oportunidad del encuentro y de la exposición va a ser muy oportuna para el que tenga algún interés en acercarse a ver lo que es la tarea de aprendizaje, la tarea de discusión y la posibilidad de acercarse a personas que están en la actividad, ¿no? Y que pueden contarle también y mostrarle a través de las piezas que van a estar expuestas qué es lo que puede hacerse. Por supuesto. Así que, noveno encuentro regional de Plateros, exposición y feria, entonces, este fin de semana, simplemente reiterar, lugar y horarios para aquellos que quieren ser partícipes de tan linda actividad. Bueno, el lugar es el Museo de Oro Verde, Conrado Hasenauer, el museo regional, que está al lado del Paseo de los Trenes, frente al Polideportivo, está bien marcado. La inauguración de la exposición es a las 19.30 del sábado y el domingo va a haber actividad todo el día. Por, perfecto. Griselda, muchísimas gracias por este contacto y éxitos en este noveno encuentro. Muchísimas gracias y nos vemos el año que viene para los 10. Un saludo, un saludo. Estaremos atentos y volveremos a hablar, por supuesto.